Y hola gente YouTube, bienvenido de nuevo video más, como estamos aquí en Craftman, es la segunda parte del segundo edificio con mi prima, lo que pasa es que yo ya grabé dos veces, pero el tema es que no se grabaron, gente, mi prima se salió porque se enojó, no sé por qué, pero bueno, nosotros como... No puedo entrar al mundo No sé qué onda, ahí entró gente, ahora no sé qué onda Gente, cuando estaba por grabar, lo que me iba a hacer es grabar y no estaba grabando Le saqué la funda, salí del Craftman y justo empezó a grabar ¡Ey, me resú! ¡Hola, güey! ¡Vente a las cadenitas de esta cosita! ¡Este cosito de acá! ¡De esta cosita! ¡De la pila iluminadora! ¡Pero no es con esa madera! ¡Qué haces en mi casa! ¡Qué haces en mi casa! ¡Tú lo estabas en mi casa! ¡Eh? ¡No hay nada, güey! ¡Nada! ¡Por tu casa! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Te imaginabas que decían mate, pero ponés a ella normal! ¡Y el otro estaba así! ¡Vale! ¡Pero esperate! ¡Y el otro estaba así! ¡Nada! ¡No era! Gente, ahora estoy comiendo helado ¿Y a mí? Proba Probe yo Está bien A ver yo Da lo que comes Igual estaba haciendo helado Y coso Esto no viene, no sé si el helado estaba bien Y si gente, está bien el heladito Me encantó A ver yo cómo está No, 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 no No, no, no No, no, no Interrupción de la abuela en el video A ver yo A ver yo A ver A ver A ver Tienes ahora gelatina Y el de gelatina A ver gente Momita No, pero el otro cuadrado Espero que grabe Voy a estar atento Porque no graba Mira, en medio año para ponerlo en la casa No, no, no No, no, no Para mover Medio año Medio año ¿Qué es que me pasa? ¿Qué es que me pasa? ¿Qué es que me pasa? ¿Pero qué es que me pasa? Me pregunto Pero esto se está construyendo Yo no he cuidado por un tan construyendo Espera, porque esto lo estoy haciendo Está en construyendo Pero vos Salí de mi casa ¿Qué es que me pasa? ¿Qué es que me pasa? Es que me pasa No, no, es que me pasa Igual, es que me pasa No, no, es que me pasa Porque si una gente no te va a buscar Es que no hay Es que no hay Está bien Porque la gente Es que me pasa No, es que me pasa Es que me pasa El mejor hotel o casa de dos pisos el tuyo de dos y siiii con que lo voy a hacer ahí esta el hotel de alma vamos a agarrar un aldeano hola un aldeano bueno pero la gente se va a aturdir al final de ese llanto hay volumen nooo no me esta a gustar gracias invisible los aldeanos que puse me recabo eeee ¡Eh, eh, eh! ¡Chorro! 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 ¡Ven acá! ¡Chorro! ¿Dónde se fue? ¡Chorro de mierda! ¡Me quería robar! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Te me quería robar! ¡Ay! ¡Me lo he quitado! ¡Se ha abriado la puerta solo! ¡Por lo menos no maté! ¡Se me ha corrido más rápido que un plan! ¡Este! ¡Mirá! ¡Este sí hace las cosas bien! ¡Vete! ¡Este sí hace las cosas que estoy trabajando! ¡Tu vagina tenía una peluca de rosquero! ¡A ver! ¡Espera! 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 ¡Esto estoy grabando! ¡Hay que decorar! ¡Espera! 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 ¡ A ver qué tomo se va a ir grabando. Pero tienen que comentar. ¡Gámenle, dijiste! Digamos las palabras. A ver, gente, si es que quiero cargar, por favor. ¡Ánimo! ¡No! ¡Re sucia! Y después de girar pedo. Yo estaba jugando. Esto te doblé hasta el dedo. Estábamos jugando la pelota. Y de repente... A ver, gente, vamos a ir haciendo esto. A ver, gente, vamos a ir haciendo esto. A ver, ¿qué más de cocinita, gente? Vamos a poner... Vamos a poner esto. Vamos a poner... ¡Un librito! O sea, pude citarme el libro, pero bueno. Pero bueno. Está más loco. Mate, ¿viste que en el culo tenía una cara de perro? Sí. Sí. Gente, ahí les muestro, gente. Ahora está el generador de vacas. Obeja, a ver. ¿A dónde está el generador? Acá, vaca. Miren. ¡A ver, vaca! No, dejo verte. A ver. ¿Cómo va, gente? ¿Ven? Es una cara de perro. Eso da hizón los ojos. Pero, eso da hizón los ojos. Ahí está la nariz. Y ahí la boca. Es el color tío. Pero es una cara de perro de algo. ¡Vete a mí! ¡Te a mí, chorra! ¿Me rompiste la caja? ¿Uno me iba a salir? ¿Puede hacer algo? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo? Estoy en tu casa de recorros ¡Eh, gente! Vamos a decorar, gente Ya no, ya no Vamos a perder el tiempo Mentira, te estaba espiando Decora, alma Decora que vas a perder Y no veas que estoy poniendo La maldita tecla Si me estabas a decorar Si me estabas espiando ¿Y qué estoy haciendo ahora? Yo qué sé Bueno, ¿y entonces? Y bueno, ¿y entonces? ¿Qué quiere que le haga? Pero no quiero meter esto, hijo Casi salgo A ver, gente Estaba acá con colaterra Pero, pero ahora sí Decía que yo estoy adentro De mi casa, gente ¿Qué maldad que me pones? Mi corazón está lleno de maldad Decía que tengo que tener en mi casa ¡Ah! ¿Me picaban? La panza ¿Esto es la panza? No Ah, buen ojito Bueno, bueno Vamos a romper el celular ¿No es tiracito? ¿Qué es un cable? ¿Qué es un cable? Yo te la presto ¿Te anda re mal? Sí, no anda mal No, ya no anda mal ¡A ver! Uy, me asustaste ¿Y la ponen? ¿Estas juntas? No No sé qué dice acá, gente No sé qué te dice ¿Para qué lo hace? No sé ¿No ves gente que siempre dice Yo digo algo ¿Qué hace? Me dice No sé Sí, aquí es No sé No sé No sé por aquí Cualquier cosa es No Tiene poca batería Sí Me está saliendo re bien Re mal te está saliendo No, no me está saliendo bien o mal No, te está saliendo re mal Entonces ya vos te va a salir más mal todavía Me está saliendo re bien Bueno Ojalá Ojalá que te aversen Allá molestan Pero no hay Gente Gente se puso a llorar No, mentira No sé Pero tú ¡Dále! ¿Dónde está? ¡Cállate! No vi la escalera Es loca, loca, loca Es loca, gente ¿Me rompiste la casa? Escucha un ruido Vamos a sellar Rompiste tu casa No, no, mal ¡Clau! ¿Qué pasa si rompo tu techo de tu casa? Lo rompés Y te recabo la papá Yo no rompí eso Yo te lo digo de verdad ¿Por qué me rompiste las cosas? No, no, no te rompiste La vuelta parece que está rota Pero a mí No pongás Pero no ves lo que estás haciendo Rompelo Porque mira Sí, que se había roto Porque ahora puse Puse esa No, pero si yo lo rompí ¡Ah! A ver gente Vamos a seguir haciendo esto Porque me estás lo que haciendo esto Quiere que haga Sí No quiero que Que me da Por eso me está distrayendo Que acá Que mi hotel es por... Por eso me está distrayendo Va, cuando Alma termina No hay su hotel Obviamente Yo lo estoy por telominar Pero bueno Sí, sí Se pasa con... Porque mirá Sí, que le haga Es tutel 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 Es tutel Esa yo no me lo metí La digo de verdad Esa yo no me lo metí La digo de verdad Esa es tu cosa Y colocamos Sí, mi empillo A ver A ver Casi vos estás en mi casa Pero por qué Me la le puse un bloque acá Pero antes Ya me falta poquito Gente, nada más falta una puertita Y yo termino esto No, gente Comenten por mi hotel Porque lo hice con mucho amor Y yo... ¿Por qué hiciste? Gente Ya está terminando Ya se está terminando Mi casa se está terminando ¿Por qué latí por terminar? Me recabeaste Es rica Sí, así se terminó El cariño ¿Qué cosa estás diciendo? Se terminó Mi casa Gente, ya está esto Gente, miren Miren mi hotel Gente, miren Bueno, gente Hasta acá ya el video Cuando Balma termine de hacer su casa Voy a grabar otro Y bueno, gente Y hasta la próxima